Docentes de escuelas secundarias técnicas de la región del Istmo de Tehuantepec participaron en el tercer taller realizado como parte de las estrategias en la implementación del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. Este taller se realizó en las instalaciones de la Secundaria Técnica Nº 33 de Unión Hidalgo, Oaxaca y el acto inaugural estuvo a cargo de Elmer Noé Mateos Hernández, Secretario de Trabajos y Conflictos de Nivel de Secundarias Técnicas de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Una reflexión interna al interior del ejercicio que desarrolla cada compañero o compañera y todos los que participan en el ámbito educativo para poder ir transformando ese proceso educativo. Durante el taller se revisó la orientación de los trabajos que se han realizado en las aulas con la intención de evaluar si efectivamente se está atendiendo el impulso a la vida de cada una de las comunidades. Este tipo de talleres se estarán realizando en las diversas regiones del Estado. En cada una de estas se diseñó un proyecto de acuerdo a la vida de cada una de las comunidades, promoviendo el cuidado del medio ambiente y revalorizando los saberes comunitarios. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!